Muy buenas, tropez del BIM. Hoy os traigo al canal a Patricia Krause. Patricia trabaja con un tema un poco tratado en las metodologías BIM, que es el tema de la electricidad. Yo creo que entre las instalaciones es de lo que menos se suele escuchar, hablar, y de lo que menos he encontrado documentación, la verdad que tengo que reconocer. Patricia nos va a hablar de este tema de la electricidad con metodologías BIM. Ella trabaja con ello en su día a día y creo que lleva unos cuantos años trabajando. Buenos días Patricia, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo empezaste a trabajar con esto de las metodologías BIM? Buenos días, muchísimas gracias Luisa. Soy Patricia, soy de Polonia, mamá de dos peques. Trabajo en esta locura de BIM y todos los días me pego con el EBIT. ¿Y cómo empezaste a trabajar con esto de las metodologías BIM? ¿Cómo se cruza en tu camino y decides meterte con ello y meterte en concreto con Revit y con electricidad? Pues yo tuve muchísima suerte de estar en el sitio adecuado, a la hora adecuada, porque en el año 2008 la empresa en la que trabajaba optó por investigar el tema de Revit. Entonces todavía no era BIM, que era Revit, pero ya era el principio. Y decidieron a investigar un poco el tema. Me dieron un libro de 600 páginas y han dicho a ver lo que podemos conseguir con esto. Un libro de 600 páginas, el de Revit Mastery, ¿no? No, pero no, no, no. Entonces era, yo creo que en 2008, 2009 todavía no existía. No existían los libros gordos de PTT, ¿no? Era un manual de Revit, porque al principio Revit no tenía knowledge. Tenía un manual que podías imprimir en papel. Y eran 600 páginas. En inglés nadie, absolutamente nadie, a nivel mediático por decirlo así, usaba Revit en español. En Madrid había dos ingenierías y una de ellas de vez en cuando colgaba un pequeño vídeo. Y era horrible, porque todos esos problemas que teníamos, o que tenía, no tenía a quién recurrir. Era una locura. A la vez tuve muchísima suerte, porque fue el momento muy adecuado para empezar, para empezar con Revit, con BIM. Como ya llevas bastante tiempo trabajando con ello, en tu día a día, te dedicas también a ello, ¿no? Haces temas de instalaciones eléctricas. Sí. Yo empecé en departamento mecánico. ¿Por qué? Empiezo con el Revit y veo que en disciplina de electricidad ni siquiera había bandejas. Electricidad. Tienes luminarias, tienes tomas de fuerza, cuadros y bandejas. Claro. Más volumen ocupa. Y este pequeño detallito es el que faltaba. Y he dicho, esto no merece la pena. Estaba en el departamento mecánico, así que claro, como Revit entonces estaba orientado a disciplinas mecánicas, porque el clima tenía de todo. Tenía conductos, tenía terminales de aire, tenía todo. Y empecé modelando instalaciones mecánicas en Revit. Qué bueno. Pero hace como tres años, en la empresa que estoy, dijeron, venga, vamos a intentar ver si se puede hacer un poquito más de electricidad en Revit. Efectivamente. Empecé a investigar y visto que la cosa ha cambiado muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Ahí vi abrirse el cielo y he dicho, a por ello que tengo todo el camino delante de mí y desde hace tres años estoy solamente y exclusivamente dedicada al departamento eléctrico. Ok, tres años solamente haciendo proyectos de electricidad con Beam, con Revit, todo el sistema que implica. No sé si podrías enseñarme alguna curiosidad del tema eléctrico que hayas hecho con metodologías Beam o alguna cosa que quieras compartir con los jefes del Beam, porque creo que este tema es muy desconocido y creo que interesa mucho. Alguna curiosidad. Antes de David, para poder saber una longitud de un circuito, tú tenías que ir con el escalímetro midiendo. A ver, ¿por qué digo escalímetro? Porque muchas veces ni siquiera en AutoCAD te valía. Si no tuvieras todas las líneas en el mismo eje y alguna tuviera una altura diferente, a mí me pasó en una constructora. Alguien hizo una medición y salieron unos metros bestiales. Así que la mejor opción era el escalímetro. Con Revit no tenemos ya este problema. A mí me han dicho que la electricidad no puedes medir. Eso es mentira, eso es una leyenda urbana. ¿Pero quién te ha dicho que no se puede medir? ¿Dónde he leído esto? Pues lo he leído en foros de gente que se queda. Sé que no porque tú me has dicho que no. Y tú eres mi referencia en esto de electricidad. Antes de hablar contigo, yo hubiera puesto la mano en el fuego de que no se podían medir cables con Revit. No se puede calcular cables con Revit. Eso es verdad. Pero medir, yo para poder calcular un circuito, yo no necesito saber la sección de cada cable. Yo lo que necesito saber es a qué distancia está el receptor más alejado desde el cuadro. Yo, según esta distancia, voy a calcular la sección del cable. Mira, voy a seleccionar un circuito. Vale. Me dice que la longitud es de casi 12 metros, pero es de 12 metros antes de editar el camino de circuitos. Que esto ya va a ser otra historia. Vamos a poder afinar esta medida. Porque esta medida ahora mismo está bien, pero se puede mejorar mucho. Yo puedo visualizar ese cable. Puedo, en vez de verlo en un plano así, ¿puedo verlo en 3D? En 3D solamente se podría hacer en el momento en que editas el circuito. Y para ver la longitud real y los cables en modo edición. Ojo, que solamente en modo edición. Ah. Lo puedes ver aquí, en un 3D. Joder, pero se puede ver. Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Es que esto es lo bueno, que desde la versión 2018 puedes modificar el trazado de los cables. Que todavía físicamente no se ven. Yo creo que Autodesk estará trabajando en ello, que está quemando las neuronas, ¿cómo poder conseguirlo? Revit 2056. A ver si vivo hasta entonces para verlo, porque me gustaría. Pero ya, ves que por ejemplo, yo aquí tenía unas bandejas. Sí. Y mi cable va. Pasa por la bandeja. Esto está muy bien. Está fenomenal esta función. A mí me gusta muchísimo la herramienta de editar el camino del circuito. Porque es algo real que sí, aunque no calcules con Revit, puedes usar estas longitudes para tus cálculos. Porque nosotros, yo lo verifiqué que efectivamente está bien. Está bien y tiene en cuenta todo. En tus proyectos reales usas esta herramienta. Yo en todos los modelos que hago, por lo menos las líneas principales, que es lo que aconsejo. Porque claro, a lo mejor entre circuititos pequeños, entre luminarias, no haría falta. Pero lo que son, las líneas entre cuadros, sí que me hace la pena porque son normalmente las secciones más grandes y más importantes. Claro, para saber realmente la longitud real de eso, en medida en el modelo. Bueno, para alguien que se esté planteando este tema de me meto en metodologías BIM para electricidad, saber un poco cómo ha cambiado ese sistema. Y si me puedes poner algún ejemplo de ese cambio. Pues es un sistema donde ya todos los elementos tienen sus propiedades eléctricas. Una bandeja o un cable no es una línea. Tiene su volumen, tiene su geometría y tiene sus propiedades. El modelo se convierte en una gran base de datos. Puede ayudar muchísimo en trabajo post-proyecto. No solamente cuando vas a hacer un proyecto, pero también en el post-proyecto, ¿no? Yo tengo una historia que me ha contado otro día un amigo, un ingeniero. Él empezó a hacer un proyecto y yo le estaba diciendo, ¿por qué no lo haces en Revit? Que luego vas a llevar la obra ahí también, que te va a resultar muchísimo más fácil. Sí. Pero me decía, no, 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 no pasa nada. Pues me vino, literalmente, hace tres días llorando. Digo, ¿pero qué te pasa? Pues es una tontería. Y a nivel eléctrico, además. Tiene una pared en la escalera. Lleva revestimiento de un tipo de vigilo muy bonito. Han puesto una luminaria que es un bañador de luz, que es como una especie de una esfera. Tiene unas de luz así arriba y así abajo. Claro, cuando estaban diseñados, cuando han hecho el proyecto, no se dieron cuenta que encima de este bañador de luz hay una emergencia. Y debajo hay un detector de presencia. Y es un elemento que sobresale. Le crea una sombra enorme. Ahora están viendo lo que van a hacer, porque claro, el vigilo, seguramente la emergencia hay que empotrarla. Porque si no, ahí vas a hacer que sobri de tantos agujeros si pones los elementos por separado. Y ese tipo de luminaria, con lo cara que es encima. Van a tener que seguramente buscar una que lleve ya detector de presencia dentro. ¿Por qué? Porque el cable que va entre la luminaria y detector de presencia va por fuera. Y se ve el cable y estaba diciendo, si te hubiera escuchado, si lo hubiera hecho con el bit, a lo mejor esto lo hubiera visto antes. Y yo le decía, pues sí, seguramente lo hubieras visto. Porque lo estás viendo tal cual en 3D y de hecho es que con las luces hasta puedes hacer una simulación de esas luces. El as de luz, el IES, ¿no? El archivo del as de luz. El archivo de luz y directamente lo puedes ver cómo quedaría en realidad. Con lo cual, si tú plantas ahí la emergencia y plantas a la vez la luz, lo ves estupendamente en el 3D. Que en ese momento se da rabia, pero no es igual que verlo en obra. Entonces, eso está claro. Genial, me estoy dando cuenta de que mi micro está en otro lado donde no debería estar. ¿Qué me ha pasado en otros vídeos? No pasa nada. Que efectivamente cuando yo empecé con Revit había muy poco y todo estaba en inglés y tal. Pero claro, el viaje de electricidad que no hay ni hoy y eso debería ser para aprender un infierno. En electricidad no había nada. Stop, 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 stop a este vídeo porque me he dado cuenta viéndolo que seguimos estando igual con el tema de electricidad. Hay realmente poca información con el tema de Revit y electricidad. Entonces, Patricia y yo hemos hablado y hemos decidido poner solución. ¿Cómo? Hemos realizado un directo para el día 19 de marzo a las 7 horas de España Península. ¿Qué haremos en este directo? Responderemos dudas, preguntas, consultas que tengáis en tema de Revit y electricidad. ¿Cómo nos podéis hacer llegar esas dudas, preguntas, consultas para que las respondamos? Pues escribidnos a luisa.especialista3d.com con el asunto Revit electricidad barra baja 19M de 19 de marzo con vuestra pregunta. Atención, atención, porque si nos envías un archivo, una familia, un lo que sea, aseguraos de que podéis enseñar ese archivo familiar o lo que sea. Porque lo sacaremos en el directo, con lo cual lo que saquemos sacado está. Advertidos estáis. Si no lo podéis enseñar, ponédnoslo en el email, en plan, yo os envío a esta familia porque tengo este problema de temas de electricidad, pero no lo puedo enseñar. Así que podéis hablar de ello, pero no enseñar. Acordaos, día 19 de marzo a las 7 de la tarde, directo de Revit electricidad. Nos vemos allí. Si quieres ver la segunda parte de esta entrevista con Patricia, haz clic aquí. Si quieres suscribirte, que a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ha ayudado un montón, puedes hacer clic aquí.